Los inicios de... Los inicios de... Una carta llega, una carta llega al municipio donde ofrecen instalar un kiosco, se llamó kiosco en aquellas épocas, así usan ese término que de repente era de la época el municipio lo acepta y le agradece la buena intención ahora me imagino, porque no nacíamos que en esa época este espacio era tierra, polvo, pocas áreas verdes pero la glorieta fue mucho para esta zona y en buena hora pues que se puso porque algunas fotos de antaño se ven pues que todo es solitario, abandonado y hay un fondo de la glorieta de la época hay un fondo que se ve un paredón nomás que es lo que es la avenida Bolívar todo lo que es la comisaría era un paredón largo como dando un buen aspecto hacia atrás que era muladares, que había huertas, algo esos son los comienzos de 1914, 15 y 16 también tengo que afirmar que en esa época no había fotógrafos así que es imposible que haya del mismo día bueno, en los comienzos no se pintaba la glorieta era madera natural que es el pino oregón traído por supuesto por el pacífico del norte de los Estados Unidos y se le daba un baño, la glorieta tenía un baño tipo barniz así pero en esa época se llamaba aceite linaza ya está, ese es de mi trabajo de libro de la glorieta que yo he hecho la inauguración forma una comisión con personajes importantes de Chancay un doctor, otro empresario de la gaseosa y ellos son los que se encargan de apadrinar y darle vida a la inauguración de ese monumento que se puede decir ¿Quién fue alcalde en aquella época? Sí, un tal Benjamín Mizquerra que prácticamente había tomado el gobierno por poco tiempo porque a veces ellos eran independientes, no ganaban sueldo entonces podían renunciar pero él alcanzó todo el espacio que duró la construcción de la glorieta la glorieta la trajeron acá desarmada y acá la armaron los carpinteros Ahora es patrimonio cultural Bueno, luego unos jóvenes que... políticamente nació eso, ¿no? porque unos jóvenes apoyaban a un alcalde que fracasó, que se fue y él para no... para seguir la política capturó a unos jóvenes y ellos les encargó cultura ¿sí? cultura, hicieron cultura todos y entonces el nuevo alcalde que era Torres Málaga no sé quién anunció que iba a poner una pileta en lugar de la glorieta porque estaba apoliada y entonces de ahí nació pues esta protección que le dan a nivel del INC y tuvo suerte Chancay pues con este... el director de aquellos años del INC que rapidito apoyó y le sacó el nombramiento como para que ya no toquen la glorieta y no le pongan la pileta step2 y la alcalde y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina